¡Me vuelve la cufia! ¡El agua se llevó! Si yo de aquí me voy, me esforzará mi cariño Si yo de aquí me voy, me esforzará mi cariño Mi cariño fue sincero, tu pagaste con traición 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 Mi querida, me gustó, tu pagaste con traición Mi querida, me gustó, tu pagaste con traición También, ¿sabes? Mi cariño fue sincero, tu pagaste con traición Mi cariño fue sincero, tu pagaste con traición Mi cariño fue sincero, tu pagaste con traición Un día sin mirar, ya que la mano se volvió No me cambia sin mentira, me mataba mi corazón No me cambia sin mentira, me mataba mi corazón Mi cariño fue sincero, tu pagaste tu traición 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!